Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Diego Catuño, les estoy hablando desde Mar del Plata. Les voy a presentar un negocio maravilloso que me llegó a mí de la mano de un amigo hace cuatro años. Yo soy empresario, tengo una agencia de marketing desde el año 97. Estudié abogacía, no llegué a recibirme. Es una asignatura que quedó pendiente, pero me dediqué al mundo de los negocios. Mi expertise en los negocios me llevó a siempre estar atento y a escuchar lo que muchas personas tenían para contarme. Esto que tenían para contarme a mí siempre resultaba ser el negocio de otros. No sé si a ustedes les pasó en su vida que muchas veces escuchan que hay algo genial que está llegando y siempre eso que está llegando le toca a otro. Esa posibilidad que yo tengo o que tuve de iniciar un negocio y ese negocio que inicié en el 97 que se refirió exclusivamente a realizar servicios. Yo tengo una agencia de marketing promocional la cual se dedicaba a utilizar el presupuesto de determinadas compañías que invertían en hacer crecer sus productos y sus empresas. Eso significaba que mi negocio funcionaba cuando había inversión, pero no funcionaba en tiempos de crisis. Y la habitualidad de Argentina es que es un país que suele estar en crisis. O sea que la rutina de mi negocio era que eventualmente sucedía esto. Ahora la eventualidad no dependía de mí, sino que dependía del presupuesto de terceros que no estaban de acuerdo, no estaban dispuestos a hacer que su negocio crezca. Entonces, por ende, mi negocio estaba limitado al crecimiento de lo que decidían otros. Cuando en el 2011, aproximadamente por abril o mayo, un amigo mío, un publicista, me cuenta sobre una oportunidad. Esa oportunidad genial que me cuenta. Me pareció muy rara y muy difícil de creer. Y yo lo que hice con esa oportunidad fue tomarla con pinza. Me cuenta que había un negocio genial que estaba llegando a Argentina. Un negocio que me iba a permitir a mí poder reordenar todo lo que en mi vida fueron cosas pendientes. Y yo lo miré con cara rara. Él estaba hablando con mi socio en ese momento. Lo miro a mi socio y me dice, me mira como diciendo, me escuchalo porque es bueno lo que tiene para decir. Pero yo era de las personas que decía que no a todo, que no creían nada. Y que siempre creía que lo que me decían los demás iba a ser algo que iba a estar en beneficio exclusivo de la otra parte y no de la mía. Quizás por esa razón fue la que siempre hice las cosas muy cuidadosas en mi vida y no me animé a dar grandes saltos. Siempre saltaba cuando sabía que la piedra era firme del otro lado. Pero esto que me estaban contando era algo sumamente novedoso y lo que iba a hacer, en cierto aspecto, iba a generar un cambio, no solo en mi vida, sino en las personas y en el entorno que estaban trabajando conmigo. Cuando él me dice que él va a dejar de hacer lo que está haciendo para dedicarse exclusivamente a funcionar en una unidad de negocios, con un plan a largo plazo, pero empezándolo a actuar ahora, y sabiendo que lo que él tenía en sus manos era algo tan importante como decirles que tengo yo y el secreto de la juventud en mis manos. La posibilidad de hacer que el tiempo se frene y vuelva para atrás. Por supuesto se imaginan con la cara que lo miré yo cuando me contó esto. Lo miro a mi socio y le digo a esta persona, ¿qué le vendieron o qué tomó que está hablando de esta forma? Y mi socio me dice, callate y escucha. Pero ¿sabes qué? Esto no te lo voy a presentar hoy, me dice. Yo quiero que vengas el día del lanzamiento de esta compañía en Argentina. El 20 de junio del 2011, él me invitó al Hotel Marriott, a una reunión en la que había un montón de personas sentadas escuchando. Y yo, por supuesto, asumí que ahí nos iban a vender algo, nos iban a hacer entrar en algún plan de compra o tiempo compartido de algún celular. Y yo fui dispuesto a decir que no a todo. Me senté y dije que no. Y mi no estaba en la cabeza. Cuando terminé la presentación, que fue excelente porque me encantó lo que me contaron sobre una tecnología genial, sobre unos productos brillantes, sobre un negocio que no conocía, lo miro a mi socio y le digo, vos sabías algo de esto. Y me dice, sí, ya lo sabía y ya me lo habían presentado. ¿Y viste los productos? Sí. Y funcionan así, son geniales. ¿Y por qué no me lo contaste a mí? Y me dice, porque vos no crees. Y eso fue como una cuchillada en mi corazón, ¿no? Como diciéndome, ¿cómo que yo no creo? Ah, sí, vamos a ver. Entonces, lo tomé como un desafío y dije, ok, voy a ir para adelante con esto. Me gustó, me convenció y compré todos los productos que había. Los llevo a mi casa en Mar del Plata, yo en ese momento estaba casado, yo estoy divorciado. Tengo un hijo que se llama Valentino, que tiene 7 años. En ese momento Valentin tenía 3, o casi 3. Y llego a mi casa con los productos, si se imaginan, llego a una casa gigante con cosas. Entro y mi mujer en ese momento lo que me dice es que te vendieron. Automáticamente es como que mi ganas de creer se cayeron al piso porque es lo que nos pasa cuando nuestras familias nos reciben con algo horrible y te dicen, ¿qué es eso? Eso que me dijeron en ese momento para mí significó como un freno. Pero, no obstante, me pongo a hablar con ella, me pongo a contarle de vuelta lo que había escuchado en Buenos Aires y me dice, ¿vos para qué querés esto? ¿Qué querés que yo haga con esto? Y yo digo, a mí me gustaría, automáticamente me frené y me dice, ni se te ocurra que yo voy a probar esto. Estamos hablando de un producto que no tiene marca, que no es conocida. ¿Vos querés que yo utilice esto en mi rostro? ¿Vos estás loco? No voy a hacer nada. Bueno, ya está. Dos palazos en el mismo día no lo soporté. Dejé la caja cerrada. Y durante un mes no hice absolutamente nada. La llamo a mi mamá al mes siguiente y le digo, mamá, quiero que me des una mano. Tengo unos productos, una tecnología genial, que son cremas, que lo que necesito es que vos las veas y que me des tu punto de vista. Ok, perfecto. Tráelas a Buenos Aires y lo vemos. Mi exmujer, en ese momento, escuchó la conversación y me dice, ¿te vas a llevar la caja? Sí. ¿Y no la vamos a probar? Automáticamente eso a mí me generó un... ¿Qué me estás hablando? Me dijiste que no. Pero yo entendí lo que pasa siempre en el entorno familiar, que es que tu familia te va a proteger y no va a querer hacer nada si no lo conocen. Y lo primero que van a hacer es negarlo. Y van a decir que te van a sacar la plata, que te van a hacer esto, que esto, que lo otro, que bla, bla, bla. Pero yo dije, ok, vamos a escucharlo. Y ella durante ese mes lo que se dedicó a hacer es lo que yo no había hecho. Yo, por un tema de estar entrando en un negocio nuevo y por tener razón mi socio en que yo no creía realmente en las cosas buenas, me dijo que la compañera era una compañía excelente, me dijo que había estudiado de dónde venía, me dijo que los productos tenían un background científico genial, que a nivel internacional estaban testeados, estaban en tantos países. Y cuando me dice eso digo, ok, esta mujer, o sea, mi exmujer, se dedicó a investigar algo que yo debería haberlo hecho. Y me dice, probémoslo. Ahí es donde arranca mi historia en el negocio. Una historia que me permite decir que hace cuatro años que estoy en el negocio, yo cuatro años y un mes, que estoy próximo a abrir un mercado que va a ser el mercado que va a revolucionar Latinoamérica, que es el mercado chileno, por una sencilla razón. Estratégicamente Chile es un aliado comercial de los Estados Unidos y el poder tener una fluidez comercial con Chile a nivel productos, a nosotros nos va a permitir poder posicionar desde esa estructura comercial, desde esa plataforma comercial, que es un país alineado, ordenado, con una impecabilidad en su economía y su política, nos va a permitir a nosotros poder plantar lo que va a ser el primer negocio de exportación que jamás escuchaste en tu vida. Entonces, desde mi perspectiva, yo les voy a contar la visión que tuve hace cuatro años cuando alguien me contó esto, la esperanza que le puse a esto, el sueño que yo tuve, las metas que fijé, creí en este proyecto, le puse acción y después lo lideré. Esto que les voy a contar surge de lo que nos pasa y la educación que recibimos nosotros a nivel financiero en nuestra vida. Ustedes saben que desde el colegio lo que te enseñaron a hacer es aprender determinadas... características de la vida, llevarlos adelante, pero nunca nadie te enseñó qué hacer con el dinero. Te enseñaron a que tenías que caminar y emprendiste a caminar. Esas habilidades que vos creaste o entendiste te permitieron a vos trabajar durante cuánto tiempo, el tiempo necesario hasta jubilarte. Y cuando te vas a jubilar vos, que llega la edad de los 65 años en los hombres en Argentina y 60 en las mujeres, vos tenés que disfrutar tu vida con lo que invertiste en un momento, ya sea en estudio o en tu negocio, para después retirarte y retirarte y hacer todo lo que en tu vida quisiste hacer. Saltar en paracaídas, irte de vacaciones a Disney con tus nietos, llevar a tus hijos de vacaciones todos los años con toda la familia, vivir de rentas, que significa haber logrado una economía que permite que por tu jubilación, o sea, tu aporte de toda tu vida, vos cuando llegues a esa edad, puedas disfrutar del beneficio de recibir la capitalización de tu inversión de la vida. O sea que trabajaste 40 años para poder disfrutar los últimos 5. ¿Y cómo llegás en ese momento? Llegás sin salud, llegás sin dinero, llegás cansado, deteriorado, pelado, sin dientes. Es a lo que yo no quiero llegar. Y es un estilo de vida que es indefectible en el mundo. ¿Por qué? Porque las personas llegan a un momento en el cual deciden disfrutar, y vos para disfrutar por lo menos tenés que tener ordenado algunos aspectos. Entre ellos es la salud y tu economía. ¿Bien? Entonces, vamos a darle un orden de prioridades a esto y vamos a establecer que para poder lograr revertir este proceso mundial, que es que las personas trabajan mucho tiempo para jubilarse y vivir poco tiempo hasta esa etapa final, que la llaman etapa geriátrica, vamos a tratar de desarrollar ese mismo proceso con nuestras habilidades, entenderlas, pero encontrar un plan inteligente que me va a permitir a mí trabajar 4 o 5 años para disfrutar y vivir los próximos 40. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que encontrar algo que me permita ni llevarlo adelante. Entonces, yo hoy me voy a posicionar con ustedes y les voy a pedir que sean mis socios en este proyecto, estas personas que están conectadas hoy, me van a permitir a mí poder replantearme, como lo hago día a día, en por qué elegí esto y por qué sigo haciéndolo. Es decir, el replanteo es constante. ¿Pero por qué es constante? Porque sigo generando a un montón de personas la oportunidad de generar un cambio. Y si yo esto lo hubiera sabido antes, lo hubiera hecho antes. Entonces, lo que me pasó a mí inicialmente es que yo tenía miedo al éxito. Mi miedo estaba fundado en que si yo no hacía esto que estaba haciendo y si yo lo hacía de esta manera, cuando lograra resultados, te iba a tener que explicar a todos mis amigos, a toda mi familia, que mi elección y el cambio justificaba lo que yo no había hecho en mi vida. Yo toda mi vida me manejé en una dirección, hice los negocios de determinada forma y yo, ¿qué pasa? De golpe y por raza encuentro la solución mágica que estaba, pero yo no la veía. Entonces, entender que hay un sistema que te permite en el mundo poder funcionar, trabajar de esa manera inteligente y replantearte el 40 años para vivir 4 al revés. Trabajar inteligentemente durante 4 años para vivir 40 disfrutando la vida. O sea que estos estilos de vida son los que yo les planteo. Ustedes identificarán en cuál están y a cuál quieren llegar. Yo tengo bien en claro lo que quiero, pero para hacer eso, lo que necesito es una oportunidad y esa oportunidad me la tiene que dar un negocio. Hablamos de la salud y en este caso hablamos del negocio. Plantearnos en que estamos en un momento en el cual las empresas tienden, tienden a apostar en lo que es salud y bienestar. ¿Bien? Empresas como Coca-Cola compran líneas de bebidas no gaseosas para poder empezar a comercializar jugos. Trabajan con un concepto natural, la Coca-Cola Life, verde. Imaginen, para Coca-Cola sacar una etiqueta roja y ponerle color verde. Un McDonald's en el mundo que empieza a tener su color verde donde van a vender ensaladas. Una cajita feliz que viene con una manzana. Conceptos que antes no se veían, pero el mundo tiende a lo saludable. Saber que a nivel tecnología, lo que estamos estudiando nosotros son productos que en el mundo están posicionados como la innovación constante que permite poder llevar el tiempo atrás, frenarlo y revertirlo. Saber que hay una compañía que a mí me la presentaron en ese momento, la conocí y me enamoré de lo que esa compañía estaba haciendo y funcionando y dando. Un plan de negocios que me permite a mí hoy posicionarme y pararme sobre una estructura que es la que va a ayudarme a mí a generar lo que para otras personas sería una jubilación, para mí sería un plan de retiro. Y el momento es justo para hacerlo. ¿Cuándo es? Chile está próximo a abrir. Argentina abrió hace cuatro años. Argentina está virgen todavía. Chile está virgen más que Argentina. Entonces, el concepto nuestro es poder tener una plataforma comercial que me permita a mí trabajar en forma internacional y recibir ingresos en todos los lugares donde la compañía esté. Y ahora les voy a explicar cómo. Este es el desafío. Ustedes van a tener que ayudarme hoy. Van a ser mis socios. Y como una asamblea de accionistas les voy a pedir que este negocio que yo estoy presentándoles a ustedes sea evaluado. Y ustedes van a tener que hacer su tarea. Evaluar lo que les conté y después hablaremos de cuál fue su experiencia. Las empresas en el mundo tienden a invertir en salud y bienestar. Esta posición parte de que el cambio apunta a cuidarnos más, a vivir más tiempo y en forma saludable. Pero ¿qué pasa? Hay un tema que nos lleva adelante que así como con la tecnología y las comunicaciones que fueron las empresas que invirtieron inicialmente en el mundo y hay personas que no creían que en un teléfono vos ibas a poder controlar quizás la música de tu casa o abrir el control remoto usarlo como control remoto de tu garage o mandar un audio por un mensaje de texto. Nadie creyó que los primeros teléfonos celulares que eran gigantes hace 20, 30 años iban a lograr esto. Pero alguien sí creyó. Y con una persona que creyó y sintió que esto podía ser logró posicionar un negocio que para nosotros hoy es similar a lo que pasó hace 20 años. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que es tendencia del mundo. La tendencia está y la tendencia queda. La moda pasa. Entonces, el mundo por su propio desarrollo está tendiendo a que las personas vivan más tiempo. Es decir, las personas son más longevas y viven más tiempo. Por ende, el sistema jubilatorio tiene que soportar económicamente a muchas personas que van a vivir más tiempo. Y por otro lado, nacen muchos menos personas. O sea que hoy nacen menos personas que deberían sostener ese sistema jubilatorio. Por ende, ¿qué va a pasar? En determinado momento nos vamos a tener que jubilar a los 85 años porque no alcanza la capacidad productiva para poder mantener esa estructura. O la jubilación quiebra. Las poblaciones más envejecidas en el mundo, Brasil en primer plano y segundo en tercer puesto Argentina, hacen que para dentro de 10 años, 15 o 11 años, ese sistema jubilatorio no dé abasto y en serio. Hay que pensar en poder tener la chance de llegar a ese momento con algo que me va a permitir a mí plantearlo como ese ingreso suplementario que debería ser lo que me va a servir a mí en un futuro para poder mantenerme al menos como lo que venía haciendo en mi etapa activa. Para esto yo les dije que tengo que presentarles a alguien, que tengo que presentar a un socio. Pero ese socio si no requiere, si en análisis requerido no me plantea a mí determinados aspectos de confianza. ¿Por qué? Porque es un socio que viene a innovar y me va a mostrar lo que hizo. Es una compañía que lo que hizo fue descubrir el secreto de la juventud. ¿Y cómo lo descubre? Esta compañía lo descubre. ¿Por qué? Porque al contratar a un laboratorio inicialmente llamado Life Gen Technologies le indica que por favor trabaje sobre una estructura de genes que hasta ese momento no eran conocidos. ¿Por qué? Porque el desarrollo del mapeo genético no se había dado. Pero en este laboratorio que tiene más de 30 años de investigación descubre un grupo de genes que se llama Youth Gene Cluster. Ese clúster de genes de la juventud es el clúster que nos permite a nosotros poder identificar cómo se expresan esos genes y el porqué del envejecimiento. Cuando nosotros identificamos esos genes y sabemos cuál es su comportamiento estamos yendo a las fuentes del envejecimiento y al ir a las fuentes del envejecimiento nosotros estamos observando y analizando en detalle cómo esos genes se comportan y cómo se expresan. Entonces el cambio nuestro va a partir de una tecnología y una ciencia que se llama Age Lock. Esta tecnología lo que va a hacer es poder revertir ese proceso del envejecimiento a partir de tomar contacto con nuestros genes y volver a expresar juventud. Esto se hace a través de una ciencia que se llama epigenética. La epigenética lo que va a hacer es permitir que esos genes se reseteen y poder nosotros identificar en ese medio cómo se expresan. Cuando yo encuentro los nutrientes o micronutrientes que mi cuerpo solía recibir en su juventud lo que estoy haciendo es dándoles a esos genes la indicación que se activen y que volvieran a producir lo que hacían. Nuestros genes originalmente que hacían producían elastina colágeno hidratación recambio celular genes que trabajan sobre la pigmentación sobre los signos en general del envejecimiento. O sea que este tratamiento va desde las fuentes y no sobre los signos. Es decir vamos a trabajar sobre el origen y no vamos a trabajar sobre el resultado. El resultado del envejecimiento es que aparecen signos y yo naturalmente lo que puedo hacer es taparlo. ¿Cómo lo tapo? Con un maquillaje con un gorro tapo la cadera del cabello con una careta con anteojos tapo las ojeras pero no voy a revertir nada ni voy a cambiar nada hasta que yo no encuentre cuál es la fuente de ese envejecimiento. Pero yo lo encontré. ¿Y qué hice cuando lo encontré? Como todo secreto protegido del mundo lo patento y yo compañía patento un secreto y por regla general cuando alguien patenta algo secreto que es excelente y lo quiere conservar no lo comparte porque si vos lo compartís te lo roban y si te lo roban tu secreto deja de ser secreto. Ahora sí es el secreto de la juventud al estar patentado y protegido me permite a mí contarlo y decirles a ustedes que tengo la posibilidad de tener una tecnología que lo que va a hacer es darle al mundo la posibilidad de volver el tiempo atrás y rejuvenecer. ¿Cuánto? De 10 a 15 o 20 años. Entonces piensen ustedes si el mundo está en constante desarrollo y yo tengo una población longeva y que pretende vivir saludablemente y yo les digo que tengo el secreto de la juventud ese mercado que está creciendo no consideran que apuntando bien desde lo comercial recuerdan que vimos dos aspectos la salud y lo comercial estas personas que saben que van a envejecer pero lo saben hoy y saben que van a vivir más tiempo ¿no deberían invertir en algún aspecto en algo que les permita retirarse y poder generar un ingreso? Entonces se miran a sus lados y dicen ok hay generaciones que se llaman por ejemplo los baby boomers que son generaciones que nacieron en lo que fue la segunda guerra o las guerras mundiales personas que tienen 60 y algo de años en su momento en esa época la industria y la tendencia de ese momento era a fabricar pañales y juguetes ¿qué pasó? ese grupo de personas fueron creciendo y hoy son personas de 65 años son las personas que nosotros hoy sabemos que están envejeciendo y que van a querer ganar este proceso pero por otro lado hay otras generaciones que siguen creciendo y desarrollándose como la generación es Y hoy creo que está la generación M que también tienen un mercado al cual abastecer o al cual abordar lo que estamos haciendo nosotros es planificando ¿cómo vamos a llegar desde hoy en adelante a planificar ese retiro para poder envejecer de una manera saludable pero teniendo la posibilidad también de disfrutar la vida a nivel económico ¿bien? para esto la compañía lo que hizo fue patentar este producto patenta un producto patenta una tecnología patenta marcas y me da a mí la posibilidad de mostrarlo la compañía entre los productos que desarrolla y entre los premios que ha obtenido en el 2010 obtiene un premio que se llama Steve's Award este premio Steve's Award es un premio de la innovación tecnológica es un premio que en Estados Unidos se llama Steve por Steve Jobs o sea los que innovaban constantemente eran los diseñadores los ingenieros los dueños los propietarios de una de las empresas que a mí más me convence a nivel tecnológico en el mundo que se llama Apple ¿bien? Nuskin ¿qué hace? en ese año en el 2010 gana este premio y en ese mismo año se lanza el iPhone 4 y el iPad 2 entonces ¿qué significa? que a nivel innovación tecnológica Nuskin en ese momento se posiciona por encima de lo que fue este lanzamiento ¿bien? ahora ¿este escáner qué va a hacer? es un escáner que me permite a mí medir el nivel de antioxidantes en la piel es un escáner que en 30 segundos colocando mi mano yo sobre la parte plateada voy a poder tener una lectura de cómo estoy envejeciendo es decir cómo funciona el proceso oxidativo cómo mi cuerpo tiende a envejecer sin que yo me dé cuenta ¿ok? entonces teniendo esa posibilidad yo de determinar ese proceso del envejecimiento y saber que lo que estoy haciendo yo hoy es mostrarles a ustedes algo que para la compañía es una patente pero para mí es una oportunidad para la compañía está protegida para mí es una oportunidad de contarlo saber que yo lo que hago es medir cómo una persona envejece establecer una unidad de carotenoide en piel carotenoide es un antioxidante este escáner que utiliza espectroscopía Raman Raman es un físico hindú premio Nobel de 1930 y algo que lo que hizo fue descubrir cómo la luz en este caso va a impactar descubriendo en este aspecto en el cuerpo mío mi nivel de antioxidantes ese nivel de antioxidantes va a estar medido en ese nivel de caroteno y establecer un parámetro y yo poder utilizar los antioxidantes que son antioxidantes que la compañía suministra que naturalmente vienen de frutas y verduras pero sabemos que la alimentación nuestra hoy no es la misma que antes ¿por qué? porque los productos están agredidos están agredidos por químicos la naturaleza es afectada por factores externos los productos naturales ya no dejan de serlo la ropa traída del laverrapo del lavadero o de la tintorería sentimos un olorcito a limpio pero es un olor a químico y todo eso trabaja con esos radicales libres que van a atacar nuestro cuerpo esos radicales libres van a atacar nuestro cuerpo van a atacar esas moléculas que nosotros tenemos las van a transformar en moléculas inestables ¿por qué? porque pierden un electrón ese electrón que pierden hace que esa molécula quede estabilizarse y va a volver a atacar otra molécula y eso genera una enfermedad degenerativa como lo es el cáncer la osteoporosis el reuma enfermedades que me van a permitir si yo las las prevengo poder minimizarlas inclusive hasta que no aparezcan entonces ¿qué hace la compañía? me da una tecnología que me permite a mí poder trabajar sobre algo que para muchas personas es el futuro esta tecnología que en el desarrollo del tiempo me va a permitir mostrar como una persona joven va envejeciendo y en ese envejecer yo poder apretar un botón que es el reseteo genético y hacer que esa persona vuelva al tiempo atrás en esta imagen lo que vemos es un escaneo termal de lo que sería el envejecimiento de la piel donde un gen con expresión joven se encuentra en la primera tonalidad de colores verdes un gen envejecido una persona de 50 años ya revierte esos porque sus genes se desactivaron pero cuando logro yo encontrar ese canal y ese medio donde se expresan los genes y darle los micronutrientes revierto esto y hago esa reseteo como si fuera una computadora que vuelva a cargarse y cargar sus programas pero esto parte de una ciencia que se llama Agelog una ciencia que viene expresada en productos de naturaleza nutricional y por otro lado una serie de productos del aspecto estético con medio entonces yo trabajo con una misma ciencia que me va a permitir a mí rejuvenecer no solo desde lo estético ¿por qué? porque el cambio viene de adentro hacia afuera sino también desde reprogramar por ejemplo el control de peso desde que una persona vuelva el tiempo atrás y que pase un proceso catabólico metabólico al anabólico que es el de la generación de músculo cuando tengo esta tecnología y cuando sé que puedo trabajar a nivel físico mental y sexual cuando sé que a nivel mitocondrias puedo llevar el tiempo atrás con productos naturales con productos aprobados por la FDA en los Estados Unidos por el Almater Argentina y por todos los organismos de 53 países en el mundo que fiscalizan el ingreso de los productos yo tengo una ciencia una tecnología que es esta patente que esta patente va a estar aplicada a todos los productos de la compañía Lance entonces yo tengo el beneficio de conocer lo que va a ser el futuro tengo un dispositivo facial que es el que están viendo ustedes ahora que trabaja con corriente albánica con pilas que genera un nivel de intensidad de conductividad tan básico como la electricidad que consume un control remoto pilitas tripleras chiquititas ¿qué va a hacer ese producto? va a llegar a las capas más profundas en la epidermis generando un cambio desde adentro hacia afuera utilizando el poro como un vehículo me va a permitir tener un aspecto más saludable también son demos de personas en 5 minutos la persona que está a la derecha que es una mujer y el presidente de la compañía un tratamiento de un mes o sea que yo te muestro una foto foto que está certificada por lo que es la bolsa de Nueva York porque la compañía debe debe suministrar sus resultados trimestralmente para nosotros poder hacer el negocio y la compañía por supuesto garantizar su la veracidad de los dichos entonces estos dispositivos como este espacio facial lo que va a hacer es lograr este resultado o sea que yo tengo mis manos algo que alguna u otra forma no lo podría tener pero a nivel corporal tengo lo mismo tengo la posibilidad de revertir ese proceso de envejecimiento a través de combatir la celulitis las flexibles las estrias pero no solo eso la compañía trabaja a nivel nutricional en varios aspectos trabaja en lo que es una línea de productos que se llama PharmaNex que es un laboratorio que hace 15 o 20 años quiso ser comprado por Pfizer otro laboratorio importantísimo del mundo pero lo compró Nuskin y Nuskin lo que hizo fue identificar esos productos que tenían potenciarlos y darles la posibilidad a esos productos de salir al mercado con un canal de comercialización distinto al tradicional es decir sacar los productos de la góndola y ahora les voy a contar cómo esta tecnología me permite a mí poder revertir ese proceso de envejecimiento con cremas o con la tecnología de los productos que es la corriente galvánica utilizada en este aspecto potenciando los resultados pero yo lo que logro son resultados como los que vemos hay esta mujer de la derecha de las dos imágenes iguales se llama Anja Utelin es una ejecutiva de la compañía una team elite que lo que hizo fue un tratamiento ese tratamiento con cremas lo que hizo fue en 90 días generar ese cambio entonces yo estoy mostrando algo avanzado lo mismo que la persona que está abajo otro ejecutivo de la compañía que hizo un tratamiento que se llama control de peso programa TR90 que se comentaba que lo que hace es trabajar con el gasto calórico en reposo revertiendo ese proceso de envejecimiento y logrando que esa persona vuelva a generar músculo eliminando grasa ¿bien? y trabajándolo con una dieta con un complemento nutricional y con actividad física entonces nosotros obtenemos resultados de esta patente que se llama Age Lock ahora esta patente que se llama Age Lock viene de una marca que ustedes no conocen y no conocían que se llama Nuskin pero si conocen marcas como Coca-Cola y como Disney marcas como Coca-Cola que invierten el 85% de su presupuesto en publicidad y marketing ¿por qué? porque su marca está posicionada y porque tiene un elemento X ese elemento de la Coca-Cola es el elemento que está patentado y es secreto pero ustedes ¿cuántos tipos de Coca-Cola regular conocen? contéstenselo ¿cuántas Coca-Colas iguales hay? hay una sola Coca-Cola la Coca-Cola regular el resto es la Coca-Cola Light la Life o la de Cherry o la que venga pero la perfección la Coca-Cola está hecha en la Coca-Cola común entonces ¿qué hace Coca-Cola? ¿tiene que inventar todos los años algún elemento nuevo para que la Coca-Cola sea mejor? no lo que hacen son cambiar las etiquetas de los productos a las promociones están en la selección están en el mundial están en la Copa América esto es lo que hace Coca-Cola innova e invierte el 85% de su presupuesto en marketing y promoción ahora cuando nosotros nos encontramos con una marca que es conocida confiamos pero a la no conocida no y Nuskin es una marca para el mundo no conocida ahora es una marca no conocida que está hoy determinada a conocerse ¿y quién tiene esa responsabilidad? ahora lo vamos a develar o sea que la compañía es una compañía americana Nuskin es una empresa que se encuentra en Estados Unidos en Provo que es un pueblo chiquitito una ciudad que está dentro de un estado que se llama Utah cerca de Salt Lake City es una empresa que fue fundada por tres accionistas o tres dueños estos tres dueños hicieron el negocio a partir de el crédito que tenían en su tarjeta lograron hacer un negocio que empezó como llamándose Nuskin Internacional cuando no había salido de la ciudad ni del estado y un negocio que creció en 53 países un negocio que está categorizado por el ranking de la revista Forbes como las 100 empresas más copiables para invertir una empresa que está considerada entre las 10 empresas de mayor perdón entre las 100 empresas de mayor crecimiento en el mundo en el impuesto número 10 una empresa que lo que hizo fue subirse a la innovación tecnológica y ser categorizada por las grandes consultoras en este caso Darren Brastry por una categoría 5 a 1 5 a 1 es una empresa que se encuentra con una evaluación de 25 parámetros y que permite hacer que la confianza que tiene que transmitir la bolsa a los accionistas les permite invertir una empresa que está categorizada en un nivel superior al de Coca-Cola y Disney que es 5 a 2 pero dijimos que a Coca-Cola la conocíamos y al Nuskin no ¿Vení lo que pasa cuando nosotros confiamos en la marca y la publicidad y no confiamos en los resultados o la trayectoria de las empresas que auditan Toyota es una empresa 5 a 3 Coca-Cola y Disney 5 a 2 Apple 5 a 1 Microsoft 5 a 1 ¿Vení? Nuskin 5 a 1 una empresa que está hace 31 años en el mercado el año 1984 sale al mercado casualmente en el mismo año en que se lanza el primer Macintosh la computadora Mac hablamos del Macintosh ¿no? el computador en este caso operado por la empresa Apple una empresa que cotiza la bolsa Nueva York con la sigla CNUS una empresa que ha facturado más de 4 mil millones de dólares y que está abriendo su próximo mercado en Chile que tiene ingresos anuales nos han permitido a nosotros ver la evolución en el crecimiento en una curva que la compañía facturó en su primer año de crecimiento por sus primeros 20 años de crecimiento mil millones de dólares lo que ven acá del 84 al 2004 mil millones de dólares del 2004 al 2012 otros mil millones de dólares y de 2012 al 2013 otros mil millones de dólares ¿por qué surge esto? por una ciencia y una tecnología ¿ok? que lo que marcó fue el desarrollo de lo que estamos viendo o con un solo producto que en un año facturó un cuarto de lo que factura la compañía Apple siendo 50 veces más chico de nosotros que ellos esto fue con el lanzamiento del TR90 del programa de control de peso en el 2013 donde la compañía facturó en dos horas 500 millones de dólares ¿por qué se facturó esto? por una plataforma de comercialización que nos permite a nosotros plantear el negocio al mundo ahora es el mismo negocio que se plantea al mundo con esta tecnología lo que hace es ayudar ¿y cómo ayuda? otra de las misiones de la compañía es trabajar sobre una fundación que se llama la fuerza del bien sobre una empresa que se llama Luris de Children que la iniciativa de Nuskin fue poder nosotros erradicar la desnutrición en el mundo ¿cómo lo hicimos esto? bueno, tomamos como parámetro un país que se llama Malawi en el cual lo que hicimos fue darle a este país la oportunidad de poder recibir los alimentos que la compañía diseñó bien la misma tecnología de los productos que permite sacar de la desnutrición a un chico en semanas la compañía inició esta inversión en este país y hoy nosotros a partir de nuestro esfuerzo podemos de la misma manera donar y contribuir en este aspecto hoy en Colombia esta fundación la fuerza del bien trabajando con una fundación asociada que se llama 10 descalzos es con Shakira el proyecto es venir a Argentina fabricarse en Argentina y poder exportarlo al resto de Latinoamérica cuando nosotros tenemos esta innovación cuando nosotros tenemos la posibilidad de ver algo que otras personas no ven cuando nosotros descubrimos una marca que no era conocida cuando todos te dijeron que si no es conocido no es bueno nosotros entramos en esa disyuntiva estamos haciendo lo correcto lo correcto para mí fue encontrar este negocio saber de que hay una compañía que lo que va a hacer es ayudarme a mí a generar resultados utilizando lo más importante que yo tengo que es mi capital y mi capital tiene que ver con mis contactos saber que una empresa lo que va a querer es darme a mí la posibilidad de contar ese secreto que habitualmente otras personas no lo cuentan se lo guardan lo cierran y ¿por qué hacen esto? porque lo que quieren es mantenerlo para uno y el secreto para uno sirve en función de lo que uno solo va a hacer ahora yo les quiero contar que lo que vamos a hacer es conectarnos con el mundo para poder lograr que la compañía sea la compañía que distribuye entregue factura sea a cargo de la garantía de los productos sea la que lleve este negocio adelante con la innovación con la tecnología permitiéndonos a nosotros ocuparnos de contactar personas este es un negocio de contactos en el cual nosotros recomendamos ¿y qué recomendamos? vamos a recomendar un negocio que me va a permitir a mí llegar a mi momento de envejecimiento con el dinero necesario para poder mantenerme y hacer todo lo que mi jubilación no me va a dar y por otro lado como es un negocio de consumo donde yo los productos los pruebo los testeo los demuestro voy a tener la posibilidad de tener la tecnología para poder llegar a ese momento más joven y saludable o sea que el camino y el destino a llegar a envejecer como les decíamos antes sin dinero sin salud pelados gordos sin dientes lo vamos a revertir ¿cómo? a partir del cuidado entonces yo cuidándome lo que hago es demostrar las personas que me ven van a querer lo mismo entonces piensen ustedes cuántas veces recomiendan algo recomiendan un producto recomiendan tecnología recomiendan un libro recomiendan un restaurante y nunca nadie les paga nada por esa recomendación hoy la compañía me da un secreto y me permite a mí hacer que lo que yo tengo lo pueda compartir y generar lo que va a ser un negocio de gran escala dándome una plataforma virtual me permite a mí hacer crecer el negocio una tienda online con más de 200 productos en el mundo y lo que van a hacer es dar una apertura a mí de hacer un negocio internacional actuando en mi negocio localmente pero pensándolo globalmente ¿qué significa esto? que yo puedo estar hoy generando en Chile un negocio de avanzada ¿por qué? porque me contacté con ciudadanos chilenos en Argentina que quieren hacer este negocio o ciudadanos chinos en Argentina que hacen negocio en China o en Francia o en Venezuela o en Colombia entonces yo tengo un mercado en crecimiento un mercado que se encuentra en América solamente en Canadá en Estados Unidos México, Colombia, Venezuela algún país de por ahí Costa Rica muy incipiente Argentina y el próximo mercado Chile el que le sigue Perú quizás Brasil o India entonces ¿qué hago yo? yo me posiciono en un negocio doy la oportunidad a un montón de personas que conozcan que entiendan cómo funciona la compañía saber que yo tengo una oficina virtual que me permite a mí posicionarme en un negocio en el cual a partir de mis contactos yo genero ingresos esos ingresos que genero tienen que ver con la capacidad de recomendación que yo utilice cuando más contactos tengo y más recomiendo esto es similar a un Facebook en el cual cuando a mí me ven bien me van a poner me gusta y esa recomendación que yo haga me va a generar un ingreso ¿por qué? porque el negocio está pensado para trabajar con algo que se llama Network Marketing o sea es una red de contactos una red social que te va a generar ingresos esos ingresos que te va a generar a vos hoy partiendo de la base de una compañía que lo que hace es invertir en innovación y desarrollo el 60% de su facturación la reinvierte en lo que es tecnología en costos en premios pero por otro lado el 40% me los da a mí en comisiones para distribuidores ejecutivos ¿qué significa? la compañía está no invierte en publicidad y promoción por eso la marca no es conocida a diferencia de otras empresas que invierten muchísimo dinero pero esas empresas ¿qué hacen? para poder crecer necesitan generar promociones necesitan generar cambios pero no van a generar mayor tecnología en los productos porque están estancadas hoy nuestra compañía lo que hace es innovar constantemente darnos la posibilidad a nosotros de establecer productos de tecnología avanzada que me permiten a mí hoy posicionarme sobre por ejemplo una plataforma de aceites esenciales que lo que hacen es trabajar ese mismo rejuvenecimiento a partir de la fragancia y la terapia con los que son los aromas y olores por otro lado trabajar sobre un producto que se va a lanzar el año que viene perdón en octubre de este año que se llama Youth voy a trabajar la salud a partir de la tecnología AgeLock con un programa que va a unificar lo que es el LifePack y lo que es el programa de energía que la compañía tiene y por otro lado para el año que viene un programa que se llama AgeLock Me que lo que va a hacer es con un dispenser con un dispositivo como si fuera un dispenser de café o de jabón líquido como los que se encuentran en los sanitarios en los baños yo tengo un producto que lo que hace es entregarme a mí una mezcla perfecta de lo que yo necesito a nivel genético para poder mantener y llevar para atrás el proceso de envejecimiento o sea mantenerme joven saludablemente con un dispositivo que lo que tiene es productos encapsulados como si fueran cartuchos como el cartucho de mi impresora que lo que hace es consumirse pero ese dispositivo con mi iPhone o con un teléfono se va a conectar con la compañía me va a leer mi mano en esa lectura va a establecer qué es lo que yo necesito para poder generar ese cambio en mi vida y yo en dos minutos simplemente con apretar un botón voy a tener ese producto en mi casa especificado para mí que significa que voy a tener un producto personalizado ahora para toda esta innovación la compañía lo que hace es apostar nosotros como líderes que vamos a generar un nuevo mercado ese nuevo mercado que vamos a generar por supuesto tiene que tener para todos ese negocio ese negocio tiene que darme resultados y es un negocio que me permite a mí a partir de entrar al negocio como distribuidor generar un ingreso en mis ventas inmediatas o sea yo como distribuidor genero un ingreso de lo que mis clientes o mis distribuidores van a comprar a la compañía pero cuando esas personas conocen cómo funciona el negocio porque yo los entreno para eso van a generar una red y esa red y el volumen de todas esas personas me va a transformar a mí en una categoría se llama ejecutivo es como si yo tuviera una franquicia un ejecutivo promedio en el mundo tiene un promedio de ingresos residuales o sea es el ingreso que viene por lo que tu equipo hace por la inversión realizada no por lo que vos haces linealmente de 5.400 dólares anuales estamos hablando de un promedio de 400 dólares de ingreso residual mensual cuando yo veo esto y digo bueno pero esto no es tan importante como no es tan importante porque vos lo estás viendo con el aspecto del pensamiento tradicional lo que representa ser un sueldo pero esto es dijimos un suplemento a lo que nosotros hoy tenemos como ingreso ¿por qué? porque apunta a darnos a entender que si nosotros esto lo hacemos crecer y estas personas lo quieren en el crecimiento que estamos teniendo nosotros vamos a lograr poder tener un beneficio que es al contárselo a otras personas que esas personas generen debajo de nuestro el mismo beneficio o sea que yo cuento un secreto ese secreto es abierto lo vuelven a contar y lo vuelven a contar y generamos lo que es un negocio en red donde las personas lo que hacen es asistirse mutuamente generar un ingreso y ese ingreso apunta a desprender el ingreso de tu persona que es lo que no les pasa a un abogado a un médico lo que le pasa a un taxista a un gasista que ellos no pueden desprender el ingreso de su persona porque si dejan de hacer lo que están haciendo dejan de generar ingresos entonces lo que apuntamos nosotros es a poder hacer una inversión y hacer que el dinero trabaje para nosotros ¿y cómo lo hacemos esto? multiplicándonos ¿qué significa esto? que yo me transformo en ejecutivo por el consumo de volúmenes en puntos en el mundo de lo que se haga debajo mío y eso me da un rango a mí que es una franquicia y me permite abrir otras franquicias una franquicia en el mundo promedio de un McDonald's cuesta un millón de dólares abrirla un café en Argentina de tipo franquicia cuesta algo de 200 mil dólares pero generar una franquicia en el mundo para poder tener un sistema que te permita a vos seguir funcionando aún independientemente de que vos estés atendiendo el negocio en el mostrador o no y estés de vacaciones genera una inversión importante que en el mundo cuando vos invertís y no llegás al capital que necesitas para hacer determinada inversión necesitas unirte a otras personas entonces si yo tuviera que hacer el negocio hoy de invertir para hacer un café de 200 mil dólares de franquicia debería poner yo 100 mil y alguien más 100 mil cuando uno invierte en un negocio no el 100% del capital sino el 50 y requiere el 50% de otro las utilidades se van a dividir y si vos ibas a ganar 50 mil pesos mensuales argentinos o 10 mil dólares argentinos mensuales vas a tener que dividirlo entre 5 mil y 5 mil porque hay dos partes y si no llegás y metés dos más vas a dividirlo en cuatro partes cada negocio en el mundo en forma tradicional está pensado para que si más personas entran más dividís bueno este negocio es la excepción es un negocio que me permite a mí cuanto más personas yo incorporo en la inversión que haga en el negocio cuando más personas yo pongo en mi equipo ya sea a consumir los productos o a realizar el negocio mi negocio es más rentable ¿por qué? porque la compañía determina que los productos que tienen aún vendiéndolos al costo le dan una utilidad a 6 personas que son 6 frasquicias por arriba mío que significa que si yo Diego tengo 6 niveles hacia arriba mío y yo compro un producto esos 6 ejecutivos que están arriba mío van a generar un ingreso cuando yo me convierto en un ejecutivo yo empiezo a ser parte de ese ingreso o sea que el ingreso hacia arriba va a ser hasta 5 pero si yo empiezo a crecer de abajo y abajo empiezan a crecer un montón de personas debajo de mí va a pasar lo mismo o sea que yo me voy a beneficiar con lo que una persona debajo de mí va a hacer y cuando yo me transformo en un ejecutivo tengo este ingreso que les dije pero si yo hago que mi ejecutivo se transforme en ejecutivo ¿por qué? porque mi ejecutivo va a querer ganar como yo en vez de ganar un porcentaje chiquitito de tus ventas iniciales va a querer ganar el triple o el cuádruple o sea que yo gano el 5% algo chiquitito de una venta inmediata a un distribuidor y un 30 hago una venta a un cliente pero cuando mi distribuidor se quiere convertir en lo mismo que yo lo hago ejecutivo y él va a decir Diego yo quiero ganar lo mismo que vos ¿cuánto ganas vos Diego? yo gano de un 15 a un 20 o un 25% por la operatoria de todo mi grupo que son mis distribuidores y aparte un 30% por mis clientes entonces ese ejecutivo que se formó dice yo lo hago porque quiero ganar eso y ese ejecutivo a mí me transforma en un ejecutivo oro donde mi ingreso residual por lo que hacen mis tipos de distribuidores y clientes y por otro lado lo que hace mi equipo de ejecutivos que en este caso sería un ejecutivo bajo mío me da de ganar el doble o sea me duplico y mi ingreso anual pasa a ser de 10 mil dólares esto es más interesante ¿no es cierto? ¿a quién no le gustaría recibir 800 dólares mensuales o 700 dólares mensuales de ingreso residual? la diferencia entre residual y lineal lineal es el empleo me pagan por tiempo me dedico tiempo me pagan un sueldo estoy atapado en una carrera que es cíclica no puedo salir de ahí ¿por qué? porque si salgo de ahí dejo de ganar y si dejo de ganar no puedo vivir entonces sigo haciendo lo mismo siempre por otro lado los grandes sistemas son los que permiten que esas personas autónomas puedan ver la posibilidad de un negocio y desprender el ingreso de la persona pero dijimos que para hacer esto hay que invertir mucho dinero y tener un McDonald's tener un Wendy's un Lacoste una marca internacional un Calvin Klein un qué sé yo quiero ser más 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 universal con los conceptos de franquicias cuando yo tengo un Dunkin Donuts ¿bien? yo tengo la posibilidad de hacer este negocio y este negocio se va a duplicar en la medida que yo contacte a más personas o sea que yo inicialmente no salgo a vender productos sino que salgo a contar un modelo de comercialización de productos que los va a vender la compañía la compañía es la que se encarga repito de mandarlos enviarlos entregarlos pero recién hablamos de que ustedes jamás en su vida quizás hablaron o pensaron en el negocio de exportación y hoy yo tengo la posibilidad de abrir un negocio de exportación en los 53 mercados del mundo ¿por qué? porque alguien en este momento puede estar cepillándose los dientes en China que son las 11 de la noche para irse a dormir y yo saber que a fin de mes cuando esa pasta dental se agota la va a tener que comprar ese chinito y ese chinito lo conocí ¿por qué? porque fui al supermercado chino y al chinito del supermercado chino le dije ¿vos conocés personas en China? cuando habitualmente una persona para hacer negocios se tiene que ir a China y hablar en chino y conocer no yo voy a contactarme con personas chinas que viven en mi lugar y le voy a contar sobre esta oportunidad de negocio y ahora si le interesa hacerlo a la distancia ¿bien? piensa en la cantidad de inmigrantes que hay en el mundo piensa en la cantidad de inmigrantes ilegales que hay en el mundo y que no pueden ejercer el negocio en su país o en el país que es donde están residiendo bueno miren si yo me pongo a pensar en estas personas y veo la oportunidad de poder tener un ingreso en su país con una tecnología que existe en el país donde están viviendo entonces ¿a qué apunto yo con esto? a poder tener ese ingreso que se duplica y cuando yo logro cuatro ejecutivos debajo mío o sea cuatro franquicias automáticamente me convierto en una categoría que me da un ingreso residual de 34 mil dólares anuales estamos hablando de casi 2.500 dólares mensuales 2.500 dólares mensuales representan en Argentina un sueldo importantísimo que calculó que en Chile también y en Estados Unidos también y en Europa también piensen en los valores de los sueldos promedio en Europa un sueldo promedio es de 1.300 euros ¿bien? entonces si yo tengo esto y estoy marcando que este es el ingreso residual y yo cuando hago esto la compañía me da un viaje y me regala un viaje para dos personas todo gratis a un lugar donde la compañía elige por ejemplo yo viajé a las Bermudas estuve en Nueva York por ese mismo viaje viajé con mi familia y con Valentino y la mamá de Valentino viajamos al Belice Cozumel al Caribe estuvimos en un crucero desde Miami pude conocer Disney yo viví dos años en Nueva York pero no lo conocía Disney y lo conocí ¿por qué? porque la compañía me pagó ese viaje hasta allá por supuesto que todo esto tiene que ver con un beneficio por el liderazgo entonces yo voy a conseguir y voy a buscar libres en este negocio no voy a buscar personas desmotivadas en el camino me encontré un montón de personas que van a querer comprar y que van a querer hacer la inversión cuando tengo dos más o sea dos ejecutivos más en mi primer nivel lo que logro hacer es un ejecutivo Esmeralda y voy a tener un ingreso de 62.000 dólares cuando sigo avanzando y me convierto en un ejecutivo Diamante voy a tener un ingreso de 127.000 dólares anuales y si sigo avanzando y tengo 12 ejecutivos frontales aparte de haberme ido de viaje en el número 4 en el número 6 en el número 8 en el número 12 yo empiezo a generar un nivel de profundidad en el que todas las personas que están debajo mío van a generar un ingreso que a mí va a permitir cobrar promedio 600.000 dólares anuales bien por arriba de esta categoría hay otra ahora yo les estoy mostrando esto como una posibilidad y díganme ustedes no están pensando que esto puede ser un negocio genial si yo lo que hago es tomarlo antes que empiece pero que me van a decir Diego si lo tomas antes que empiece lo que tenés que hacer es trabajar muchísimo sí y esta es la oportunidad que tenemos nosotros calificar en Argentina antes del 30 de septiembre de este año 2015 para poder llegar con cuatro ejecutivos un ejecutivo rubí al viaje a Maui todo pago todo gratis en marzo del año que viene Chile va a tener el próximo viaje a partir de que habrá la compañía en octubre noviembre de este año la compañía ha pagado comisiones en el mundo que han superado los 12.000 millones de dólares sobre una facturación de 27.000 millones de dólares en la historia los 12.000 millones de dólares significan que dentro de la estructura de pago y de facturación se comprueba el 40% que yo les estoy diciendo o sea que hay más de 1.048 personas que ganaron más de un millón de dólares en la compañía ¿por qué? porque usaron esta estrategia que es la de duplicarse no ser vos solo no guardar el secreto de la juventud para vos y si generar lo que para la compañía es ese progreso y esa duplicación constante para esto nos tenemos que convertir nosotros en esos mentores y generar esa fuerza que va a hacernos generar más ejecutivos que son más franquicias y poder ganar nosotros como si fuéramos dentro de las franquicias no el titular en este caso del negocio que opera en el país por ejemplo un McDonald's o sea que la diferencia entre en este momento es que yo paso a ser en este caso la persona que soy dueña de la franquicia paso a ser el dueño de ese McDonald's y voy a ganar por cada poco frita que se venda en el mundo a diferencia del negocio tradicional que va a ganar por el producto que se consuma en el mercado en el lugar donde está ¿por qué? porque yo en este aspecto paso a ser una fundación McDonald's o un Ronald McDonald's o un McDonald's Corporación que si tengo el sistema de McDonald's lo que hago es adquirir un beneficio de lo que está pasando dentro de esa franquicia en todo el mundo ¿por qué? porque mi negocio me permite generar ingresos de lo que pasa de mi estructura debajo en cualquier país donde la compañía desarrolle esto y para esto lo que tengo que hacer es trabajar encontrar el momento o sea que la compañía apunta a facturar más de 10 billones de dólares esta cifra va a ser superada en los próximos años y si yo llego a duplicar lo que muchos creen que va a pasar que es llegar a los 20 billones estamos hablando de 20 mil millones de dólares ¿ok? la compañía facturó 4 mil millones de dólares si la compañía facturó el año pasado 4 mil millones de dólares y participa en un 40% de sus utilidades porque el resto lo invierte en innovación y tecnología y nos dicen muchachos ustedes lo que tienen que hacer es comentar promocionar trabajar los productos en forma saludable ¿qué significa esto? que tenemos que trabajar con impecabilidad tenemos que lograr que el negocio crezca y crezca en forma saludable haciendo de que cada nuevo distribuidor que se haga del negocio tenga la proyección de ser un nuevo ejecutivo y cada ejecutivo debe ser un ejecutivo oro y un oro un lápiz y un lápiz un rubí y un rubí un esmeralda esmeralda de diamante diamante azul y Timelit que es el cargo más alto de la compañía entonces partiendo de este aspecto lo que hacemos nosotros es trabajar en forma global con este plan de 4 años un plan que va a permitir a mí si lo hago de forma prudente e inteligentemente en el primer año convertirme en rubí esa rubí esa persona que está en el promedio de los 10 mil dólares perdón 32 mil dólares anuales poder llegar nosotros haciendo esto dos veces más o sea consiguiendo dos personas más y habiendo desarrollado esas habilidades que fui aprendiendo en un ejecutivo de Granla logrando el mismo paso cuando logro 8 ejecutivos y convertirme en un diamante y por otro lado al llegar a 12 terminar esta carrera de 4 años que me va a permitir a mí trabajar en forma inteligente durante este proceso y vivir mi vida en forma saludable hasta acá es la presentación les agradezco su presencia ahora vamos a abrir un un círculo de preguntas y respuestas pero les quiero agradecer su presencia y saber que este negocio apunta a que vos realices tu crecimiento y lo y lo creas porque porque va a ser así lo que tenés que hacer es con la persona que te invitó a la presentación sentarte y decirle quiero ver cuál es el mejor plan para mí así que les agradezco y ahora pasamos a las a las preguntas que te te lo que te lo que te lo que te